Se está fortaleciendo la coordinación entre la Federación de Estados y Municipios Claves en el Estado de Durango, lo que es un paso esencial para fortalecer las instituciones en el Estado y generar una mayor capacidad de respuesta en las acciones en contra de la delincuencia organizada. Dos, vemos con simpatía y con esperanza el proceso de consolidación de corporaciones policíacas que se está dando en el Estado. Creemos que estos son escenarios que tendrán que verificarse con mucho cuidado y con mucha atención en las próximas semanas y meses y replicarse porque por ahí encontramos que se puede dar la aplicación más inteligente de los recursos públicos, de los recursos humanos que se deben de involucrar en las tareas de seguridad. Es de los Estados que está avanzando más en ese sentido. Como ustedes saben, hace poco en Morelia una reunión de la CONAGO en donde prácticamente las autoridades estatales han ido afinándose, perfilándose por el camino de consolidar poderes estatales en materia de seguridad pública bajo principios de mando único que le puedan permitir a los gobernadores de los Estados asumir de una manera mucho más presente y mucho más eficiente la labor que les toca junto con la federación en materia de protección de la sociedad. Hay esquemas de coordinación que se pueden convenir entre las diversas instancias de poder y otros que ciertamente, cuando menos para aclarar mejor cuáles son las competencias que se transfieren de unos a otros, que deben estar precedidos por reformas legales. ¡Gracias!